Música ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos al lanzamiento oficial o el Early Access de Ember Nights Hace dos o tres semanas traje la demo de este juego que va a salir dentro de muy poquito Y bueno, he tardado unos dos días creo, dos o tres en traer el juego porque tenía otros pendientes Pero lo tenía ahí, ¿vale? Hace ya un par de días me dijeron, eh, hemos visto que has cubierto la demo Estamos agradecidos de que lo hayas hecho y tal, te enviamos la key del juego de otra tía Eh, puta madre, porque a mí este juego me encantó, me pareció precioso Y bastante desafiante, así que tengo un montón de ganas de jugarlo La demo tenía muy poco contenido, evidentemente, era el primer mapa Solo tenías un personaje, muy pocos hechizos y además Y esto tiene pinta, eh, pitasa Está muy alto, ¿no? Salud Salud Está un poco alto, lo sé, pero bueno, creo que es solo la cinemática, eh Vale, aquí empezamos Ah, por cierto, está en inglés, desgraciadamente, pero bueno Ember Knight, catástrofe Ember Knight es como caballero ceniza, ¿no? O caballero brasa o algo así Must retrieve Ember Vale, debes recuperar el Ember para estabilizar el árbol de Ember Le llamaré árbol de Ember, ¿vale? A través de la lágrima es el único camino Praxis Sabía que algún día Vale Roll Hacemos roll aquí Hablar con Esper Gran peligro, debes darte prisa Praxis, algún día, no sé qué Vale Esto debe ser como el bastión inicial Y lo iremos recomponiendo con diferentes NPCs y demás, ¿no? La Ember Blade Una arma melee muy poderosa Que corta y atraviesa a los enemigos, ¿no? Bueno, exacto Bonus 20 de vida máxima 25% de crítico en el tercer ataque Es el arma inicial ¿Qué es esto? Guardian Bow Ah Ah, necesito 350 Ember para desbloquearlo Venga, vamos allá Tengo muchas ganas, tío Tengo muchísimas ganas Entrar en la lágrima Lo llaman lágrima Pero más bien sería como grieta, ¿no? Gente, tengo un dolor Aquí O sea Tengo aquí atrás, ¿vale? Aquí Tengo como Una losa De acero Encima aquí ¿Sabéis? Que no sé cómo No sé cómo estirarme Colocarme para que se me alivie ¿Alguien sabe de una forma, tío? Me aplico calor Me masajeo de alguna manera No sé Un dolor ahí que flipas Dinerito Ole, 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 ole Los caracoles Vale, supongo que no todo de dinero Simplemente las cajas, ¿no? Vale, plantas y demás no dan nada Vale Eh, ¿dónde está la...? Ah, vale Es ahí la vida Está abajo de los enemigos Room complete Vale Hay un ataque Mira, al rodar Haces ese ataque Está guapo Que le vienes las... Las arañicas ¿Es cosa mía o es como más fluido el juego? Tengo la impresión De que es mucho más fluido aquí Que en la beta, ¿eh? Habilidad Vale, ¿qué tenemos? Eh... Ok Tenemos esto Este es el menú El inventario Tenemos esto Y... Mapa no hay, ¿no? Por lo que veo Fácil por ahora, ¿no? Blast bomb Blast away your enemies With a devastating explosion Una carga 15 segundos de cooldown Vale Destruza a tus enemigos Con una poderosa explosión Pero en la demo había mapa, ¿verdad? ¿Cómo se usa? Ah, vale Con la Y Con la Y, chicos Jugador Es cooperativo el juego Creo que hasta 4 jugadores Puede ser Reliquia Carga con gol... No carga con segundos Carga con golpes Vale Los cooldowns se recargan con golpes Volt glow Reliquia nivel 1 Cuando ves que... Cada vez que hagas un crítico Conjuras un relámpago, ¿no? Cañones enemigos Vale ¿Dónde veo eso? Aquí Oro extra Stat bonus selector Hombre Toma, tontito No quita mucho, ¿eh? La bomba no quita mucho Selector de estadísticas Bien Mejorar la probabilidad de crítico Un 5% Incrementar el daño en 3 Incrementar el daño La probabilidad de crítico Ya que sinergiza con nuestro... Con nuestra reliquia El crítico Ahí está el rayo Qué guapo Rune complete Aquí molesta la cámara No, ¿verdad? Yo creo que la cámara aquí está bastante bien Selector de reliquia Doge dice Bien, marcada, ¿no? A ver Selector de reliquia Guante de rejuvenecimiento Cuando hago crítico Me curo Cuando hago crítico Conjuro un relámpago Ah, me la mejora De 3 a 15 A 4 a 30 Cuando utilizo una habilidad Tengo una probabilidad de conjurar Nah, me voy a curar Con críticos, tío Vale, ahora cuando meto un crítico Meto un relámpago Y me curo, además No es que me cure mucho Pero... Ah, qué hostia me ha dado, tío No me curo mucho Por lo que veo Pero una cura es una cura, tío Eh, boss Mini boss Ah, me acuerdo de ti Good to the wound Vale ¿Y esto qué es? Ah, la cura Mou Vamos Creo que era más difícil En la demo, eh Creo que en la demo Era más complicada Finally Han quitado el concepto De mapa Y habitaciones En plan Isaac Y lo han puesto más lineal No sé si es un éxito O un error A mí por ahora me está gustado Tal como lo veo, eh Lo veo más fluido El personaje El combate Los enemigos tienen menos vida No sé Está como más adecuado No sé Lo veo más equilibrado El juego Finalmente ayuda Vale Cárgate a estos tíos, ¿no? Venga, chicos Por favor No puedes comer estos bobos Es bueno que hayas llegado Vale Mi nombre es Arlan Soy el propietario De operador De la tienda número uno De todo el mundo Prime Mundo primario Lo que sea Como siempre he dicho Si no lo tengo No lo necesitas Algo así, ¿no? Veo que has pasado Por un camino duro Hasta llegar aquí Mira alrededor Bla, bla Vale Tengo 100 de oro Me podría comprar esto Cuando utilizo una habilidad Crea un Un de estos de veneno, ¿no? Esto es épica Cuando me pegan a melee El enemigo se congela Me la voy a comprar No me gusta que el comprarla Caiga al suelo Porque puede ser que la compres Y te vayas ¿Sabes? Por error O por... No sé Porque te equivocas Bueno, págame, ¿no? Te he ayudado y tal Vale, hasta luego Vuelve pronto ¡Wow! ¡Qué hostia me ha dado, tío! ¿Cómo me han dado otra vez? ¿Cómo me han dado otra vez, coño? Si estaba a distancia Vale Vale Vale, tienen mucho rango, ¿eh? Las arañas esas Hay que tener cuidado Tienen un montón de rango Las arañas esas Vale Pollitos, pollitos Eso es reliquia Y esto es oro, ¿no? Casi me como ese Vale Estoy muy tocado, ¿eh? De vida Cuando utilizo una habilidad Gano daño de habilidad Cuando hago... Cuando hago daño Ah, hago daño extra Contra enemigos aturdidos Mira, cuando congelas Un enemigo que está congelado Conjuras... ¿Cómo? Un poco pocho todo Realmente Bueno, podría utilizar esto Porque creo que cuando Lanzo la bomba Ya gano el beneficio Y al explotar la bomba Puede ser, ¿no? También me puedo llevar esto Contra enemigos que estén congelados Les hago más daño Porque esto dice Cuando congelas un enemigo Ya congelado ¿Sabes? Cosa que no va a ocurrir ¿Cómo que me llevaré esto? ¡Uuuh! ¡Skill! ¡Logé, bebé! ¡Logé, bebé! Bien Otra skill Arcane Bolts Conjuras misiles mágicos Que buscan y dañan a los enemigos Cercanos y lejanos Conjuras una barrera de hielo Que congela a los enemigos Prefiero esto, ¿eh? No llevar esto, tío Los misiles estos Tiene buena pinta, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué poco quita, ¿no? ¡Olé! ¿Cuánto dinero? ¿Juración por algún lado? ¿Nada? Me encanta como son las... Las moneditas, están bonitas La araña, me acuerdo de la araña Lo que no me acuerdo De los patrones de ataque Me acuerdo de la araña Pero no de sus patrones de ataque Ese era el último boss de la demo The Weaver of Decay Es Krixasa Ahora creo que invocaba Arañitas Casi me da, tío Casi me da, tío Lo hice bien Pero luego Empecé a cagarla, ¿eh? ¡Olé! Luego empecé a cagarla Y mira, casi palmo Gema de fuerza Incrementa el daño crítico Un 50% ¡Vámonos! Aquí había curaciones, ¿verdad? Ah, no ¡Eh! ¡Me han curado entero! ¡Qué guapo! Oye, y la vida no me aumenta La vida máxima Me gustaría que me aumentase La vida máxima Porque estoy muy tocado, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué lindo, ¿no? El juego es precioso Steadfast City El juego es muy bonito Vale Atacan doble, ¿no? Vale Atacan doble ¿Qué es esto? Me ha aumentado algo, ¿eh? Un momento Bonus selector de estadísticas ¿Y lo otro qué es? Extra Ember ¿Qué es un Extra Ember? Vamos al Extra Ember No sé lo que es Ah, vale Explota Mierda Vale, que focusea rápido A estos tíos Vale Los magos primero Ah, es verdad Los Ember Son para comprar Progresión Fuera de la partida Armas Y demás Mierda Pues he perdido El selector de stats Que era importante Era importante El selector de estadísticas Eh... Curarme Cada vez que hago crítico Sueltan oro Los enemigos Masa gigante Daño Extra Enemigos Stuneados Épica Cuando derrotas Un enemigo Con un... Eh... Estado alterado Ese estado Se propaga Ok En verdad No me gusta nada De lo que me estás dando En verdad No me gusta nada De lo que me estás ofreciendo No me va a comprar nada No me gusta nada De lo que me estás dando Oiga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a ver No es difícil el tío Hay que esperar a que cargue Y ya está Pero escúchame Me están pegando Tremenda paliza ¿Me curáis? Por favor Bueno, cuánta gente Tío Se me está dando bien Mejor que en la demo ¿Qué es eso? Oro Extra Fuente de curación Igual se gas O igual es 40 de curación Máximo en toda la run O sea, cuando vuelve a encontrar Esta fuente Tendrá 20 de 40 Puede ser Miniboss Qué guapo Eh, qué chulo Royal Phalanx Vale He calentado Quit 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 Oh No Joder Joder, cómo me ha dado ahí Me arrinconó Tío Vale Está buscando curación Por el mapa Desesperadamente Gracias Gracias Vale Me cura un poquito Pero me ha reventado ¿Cómo que te estás quemando? Eh Vale Quemándote no Buscando aquí curaciones De algo Doge Eh Lootea Qué rico Qué rico Cuando hago crítico Mi habilidad se refresca Me ha dado el tonto este Vale Vale Genial Necesito más daño físico Eh Yo creo No No A ver Es ilegal Dos tiros de estos El pollito Vale Dos tiros de estos Es ilegal Selector de reliquia Stat bonus A ver si sobrevivo No te creo No le maté Game over Derrotado por caballería ¿No? Kill valier Bueno no sé muy bien Cómo es 255 A ver el inventario Pero Hemos vuelto Comunión With ember tree Comunión Árbol No sé qué Eh ¿Qué es esto? Ya sea yo Tiene que haber alguna forma De subirte la vida máxima 5 de vida máxima ¿Cómo lo hago? Aquí Ahora me cuesta 60 Vale Me recuerda un poco A Scurgebringer ¿Os acordáis de ese juego? Scurgebringer se llamaba Me recuerda un poco eso Que había un árbol Y vas Mejorando ¿No? Con las cosas que te daba el árbol Gracias caballero Creo No sé qué Una explicación Te debo una explicación Dice Cuando Praxis atacó el árbol ember El nexo Atacó Toda ¿Cómo? A la presencia misma del universo ¿No? Locura Lo sabía Sabía que volvería Está en mi mente Desde hace milenios El nexo se ha estabilizado Pero estoy aterrorizado De que Praxis Ah De lo que Praxis quiera hacer ¿No? Algo así Debe seguirle De Pararle Antes de que Bueno Sea demasiado tarde ¿No? Esas cosas Vale Mira Gano 50 Hora inicial Y esto Lo desbloqueo Mejorando 3 veces Swap Me curo 3 Al limpiar una habitación Vale Puedo hacer eso Aquí hay algo O podría comprar 95 más Ah Vale No, no, no No tengo que gastarlo Simplemente reunirlo Vale Con que lo vaya reuniendo Se va desbloqueando eso ¿No? Tiene una misión Era uno de nosotros El mejor de nosotros Cuando el arquitecto Me escogió Para convertirme En el siguiente Guardián Keeper Era el guardián ¿No? Algo así Praxis Se enfurió Se enfu Enfureció Coño ¿Qué me pasa? Intenté calmar las cosas Pero su ira Le había corrompido ¿No? Le había corrompido El corazón Abandonó el nexo Me culpó O me Bueno Me mal Sí, me culpó Me maldijo ¿Él debió? Debió ser el guardián Debe seguirle Derrotarle Pararle No sé qué Vale, o sea que puedo seguir mejorando aquí Más vida máxima A ver No, quería hacer swap Vale Worth it, ¿no? Ah, pero tengo que equiparme ¿Cómo que tengo que equiparme? Aquí Ah, pierdo la vida Ah, solo puedo elegir uno de los dos Eh, ¿por qué? Vida máxima, tío 5% de daño bonus Después de derrotar un miniboss O un boss Vámonos ¿Qué más hay? 10 de daño bonus Cuando está por encima 75% de la vida Vale ¿Qué hice del confidence? Requiere confianza para desbloquearse Vale No tiene muchas mejoras Por lo que veo, ¿no? Parece que tiene un poquito Limitado Las mejoras y tal Pero oye Pinta bien esto, eh Pinta muy bien ¿Queréis otro episodio? Hacemos un episodio más Si es así Dejad un like, por favor Apoyando el vídeo Que no cuesta nada Es gratis totalmente Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!